Y donde salimos a la biblioteca, todo el mundo en tu mente en el teo Quiero mami, tú me repites, solo por eso yo te cuido Mami, tú sabes que me pones aliento Eso Mami Y con el mono de la moto de la nube que tenía y le cogí de ser en el teo Y con el mono de la moto de la nube que tenía y le cogí de ser en el teo ¿Cómo dice? Mami Y te hago con mi amor Me quedará para ti Mami Y te hago con mi amor Y te quita mi amor Mami, tú sabes que me pones a esta loca, dejarte de tontería Y te dices que me pones a esta loca, dejarte de tontería Y te dices que me pones a esta loca, dejarte de tontería Y te dices que me pones a esta loca, dejarte de tontería Y te va con mi amor ¡Otra vez! Y los acompañamos todos. ¡Voy! 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 ¡Gracias!